Nos dijeron muchas veces que este virus va de no tocar. De no abrazar. Y de mantener la distancia de seguridad. Pero pocas veces escuchamos la palabra generosidad. Este virus va de un enorme trabajo en equipo. Porque si tú fallas, fallamos todos. Así que quizás se trata de perderse muchas cosas esta Navidad. Para que todos podamos disfrutar de las que faltan por llorar. Por ti, pero sobre todo por todos tus compañeros. Los sovietistas cuidamos de los nuestros esta Navidad.